hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal tecno control vamos a continuar con esta serie de vídeos creo que es el 6 ya no recuerdo bueno pero si es el 6 de nuestro plc chino clon de mitsubishi el fx3u habíamos visto dos vídeos con algunas cuestiones básicas que eran importantes espero que no se hayan desesperado para aquellos que están más avanzados en el tema pero bueno hay mucha gente que apenas está empezando y bueno es importante que lo entendieran y vamos a otras cuestiones ya de programación también va a ser más básico porque recuerda que estos vídeos son de introducción no es algo para expertos ni para aquellos que ya programan este toda una planta en cómo se llama industria 4.0 no es para aquellos que están iniciando en el arte de la automatización bueno pues este recuerda nuestro diagrama que habíamos este realizado el de donde está donde estaba nuestro plc lo mantenemos igual hoy vamos a utilizar estos cuatro este entradas los dos botones y los dos este micros y los dos contactores y nuestras lámparas ok recuerdan el este cómo se llama el diagrama de fluir sin como entraba y sale el pistón pero aquí no tengo pistón pero bueno al menos con un micro lo voy a voy a meter este unas luces cuando apriete el otro micro invierto las luces y así voy a estar cada vez que yo apriete los micros ok y eso no más lo vamos a lograr con puros este retenciones o instrucciones de sed y reset lo que tengo por aquí es lo que vamos a usar ahorita donde está este y primero como recordatorio pues bueno las 10 recuerden el programa son salidas físicas en las vías en el relevador sus plexes pueden ser a transistor y pues en este caso son seis salidas las x en el programa son entradas físicas a 24 voltes y en este caso recibe el gene de las entradas y las m son vídeo internos que se pueden utilizar del 0 al 3071 otros lugares lo conocen como marcas bueno pero esos son vídeo internos del plc propiamente son con los que hacemos secuencias en todo el programa lo que vamos a utilizar estas dos secciones que la de sed y recetas les coloca en uno y este regresa a 0 ok y se mantiene así si yo le doy sed lo que ponga en sed se va a poner en uno y no se va a mover de ahí hasta que yo me dé a ese mismo esa misma dirección programada el reset entonces vamos a utilizar esta y vamos a utilizar nuestro par y arranque tradicional vamos al programa yo lo tengo aquí ya preparado ok déjenme pongo por acá para que no les estorbe y que tengo aquí bueno x x 1 es el botón de paro recuerden que tiene como es un normalmente cerrado yo lo tengo que programar normalmente abierto porque en cuanto de un ejercicio mi plc este se va a cerrar después tengo mi botón de arranque también lo mantengo normalmente cerrado porque me había mi botón es normalmente cerrado cuando yo apriete mi botón se va a cerrar y entonces voy a arrancar m 0 m ser es una marca interna del plc no está físicamente se maneja interna pero este m 0 como yo lo programa como salida este el también yo le puedo programar los contactos abiertos cerrados que yo desee de m 0 este m 0 el programa un contacto abierto para hacer el enclave de este renglón entonces cuando yo apriete el botón de entrada pues te voy a energizar o se va voy a poner m 0 en verdadero y lo voy a retener con este es como si fuera un circuito eléctrico de los que vimos anteriormente pero aquí es en software aquí no se ve no hay cuestiones físicas pero todo eso se refleja en el programa aquí es la primera ventaja que cuando yo hago el enclamamiento y se queda mes energizado ese es energiza se mantiene y yo le puedo programar los m 0 que yo quiera en contactos abiertos cerrados por ejemplo aquí están en estos renglones el m 0 cuando se energiza m 0 se retiene y todos estos se van a cerrar y este mes no se va a abrir así yo le puedo estar programando varios de m 0 cuantos pues no creo que se los acaben verdad son bastantes entonces todo depende este por ejemplo aquí hay una aclaración técnica los los m son de 0 al 3071 y cada estos del 0 al 3071 va a tener un n determinado de abiertos y cerrados que tú le puedes programar ok y todo va a depender de la capacidad de memoria de tu plc que es muy diferente cada instrucción cada contacto abierto y cerrado ocupa memoria cada cada instrucción que tú programes para una memoria entonces te digo tú puedes programar n cantidad de abiertos cerrados referenciándose a un bit pero todo depende de la capacidad de memoria de tu plc y yo les digo que pues nunca te acaban los bits verdad y si quieres te los vas a acabar pues al final compras un plc con más capacidad de memoria y los hay no el básico tiene cierta cantidad y así sigue y así así que este conforme los vayas comprando de mayor capacidad más poderosos los plc es bueno pero en cuestiones prácticas para esto que estamos haciendo que los alcanza de sobra estos estos bits entonces vida interno arranco ok se cierra m 0 se cierra aquí se queda enclavado cierro todos estos contactos y abro este ok ahora ya tenemos la retención con m 0 y aquí el x 2 es mi primer micro y el x 3 es mi segundo micro cuando m 0 está energizado yo voy a tener la posibilidad de meter 10 0 y 1 va a ser con un set cuando yo agarre x 2 voy a meter 10 0 se va a energizar 10 0 y todos los contactos referenciados a 10 0 van a cambiar ok entonces por ejemplo cuando yo agarre 10 0 y esté energizado voy a agarrar y voy a abrir la línea de set de 1 si ustedes ven ok lo voy a lo voy a no voy a permitir que entre pero el secreto está en lo siguiente cuando yo tenga energizado 10 0 ahora aquí bien pero cuando yo apriete este como 6 y este 3 y 3 no voy a meter inmediatamente a 1 pero si lo va a meter el reset del 10 0 y lo voy a poder tumbar y como ya está aquí cerrado voy a poder meter inmediatamente a 1 y ahora ya uno es el que se va a poder meter pero ya uno se va a abrir aquí ya no voy a poder abrir 10 0 entonces yo voy a poder estar este como se llama con el set y el reset cambiando de un contactor a otro cada vez que apriete mi micro hoy te lo van a ver con el con el este como se llama con el programa en línea y con el plc ahora el reset si ustedes ven tengo un solo 10 0 aquí está set 10 0 entonces en esta instrucción de set yo puedo programar cuantas veces sea la instrucción y referenciar la allí es cero lo que no puedo hacer en el programa es una instrucción de salida como este tipo no le puedo programar varias veces m 0 nada más tiene que ser una ok pero cuando se funciona con el set yo sí puedo poner el set este varias veces activando una una salida ok y también el reset el reset yo lo puedo programar cuantas veces quiera para poder tumbar allí es cero vean esta instrucción cuando yo apago yo apago y m cero este se volvió falso este cerrado se vuelve verdadero ok porque cuando yo energizo m cero este se abre pero cuando lo desenergizo se vuelve verdadero y en ese momento reseteo y es cero y a uno para que para que la salida se apague porque si yo no le pongo esa instrucción se va a quedar en la que se quedó activada y no lo voy a poder tumbar entonces cuando yo m cero luego lo quite este se vuelve verdadero y yo reseteo tanto y es cero como ya uno y bueno si este fuera un movimiento con un dispositivo un pistón o un motor de un lado para otro automáticamente lo haría cada vez que estés activando los micros bien vamos a irnos a línea y vamos a ver cómo funciona el circuito bueno ya estamos en línea y si ven aquí en esta parte del programa voy a ponerme por acá para mí usar mira también aquí es el contacto normalmente cerrado de mi botonera la que tengo aquí yo lo aprieto el botón y se abre ok entonces vuelve falso aquí está en verdadero ahora mi entrada es la x 0 que es esta de aquí la que está acá entonces si yo activo x 0 se va a energizar m 0 bueno se va a activar m 0 y va a quedar de retención pero mientras de desenergizado o desactivado m 0 vean que aquí está en verdadero y estoy metiendo el reset de 10 0 y 1 yo no las podría meter yo no esté como se llama en este momento porque las tengo yo reseteando constantemente primero está cumplida esta condición y cuando yo quisiera ponerle reset no voy a permitirle que que como se llama que se activen ahora voy a poner a arrancar ya vieron ya se activó m 0 si ven m 0 cambio de estado se retiene con ella misma aquí y aquí se mantienen encerrados y aquí ya se abrió quiere decir que el reset ya no está activo bien para poder yo este activar 10 0 o ya uno tengo que apretar un micro el equidos o el x 3 bien vamos a proyectar 1 es el x 2 si ven se puso en set 10 0 solté el botón y se dan cuenta este que está normalmente cerrado y ya ya no es verdadero ya se puso en falso porque es 10 0 ya se activó ok entonces este pero que voy a hacer cuando yo quiera meter de allí uno cuando quiera meter de uno voy a apretar de tres lo que primero que voy a hacer es cerrar cuando se active este como se llama el micro x es del de la entrada 3 este se cierra resete hoy es 0 y en ese momento cuando se resete se calle 0 aquí se vuelve verdadero y puedo y como lo tengo ya apretado el botón se va a meter que uno observen y listo ahí está ahí está uno y otro pero como tengo programado que si está activo este habrá aquí o si está activo este habrá acá no puedo meter los dos al mismo tiempo algunos de los dos le va a ganar al circuito y uno se activa y es cero ya uno nunca los dos al mismo tiempo voy a apretar los dos botones y si vieron ganó ganó el que yo cuando apretara estos dos apagará cuando apreté estos dos ganado esto y se resetearon los dos y no se aprendió ninguno ya vieron cómo se apagan cuando yo intento intento meter los dos porque porque esa es la seguridad que yo le puse aquí que se quedan en un reset si estos dos fueran verdaderos si yo apago aquí y si yo no lo hubiera puesto este reset se hubiera quedado ahorita en rojo y naranja pero cuando yo apago reseteo estos y se apaga mis lámparas ya vieron apague el paro vuelvo a aprender y no arrancan porque porque tengo que voy a apretar un micro u otro micro y hagan de cuenta que es un vaivén de un motor o de un pistón y este va y ven se va a acabar cuando yo apague mi para este arranque y cuando yo ahorita quiera meter mis micros no va a ser nada porque m cero no se está cumpliendo y no le doy paso a esos renglones para que se activen ahí está ya se activó m cero no se escucha nada porque es interno y listo cuál es la ventaja de aquí la ventaja es es claro no la ventaja que conforma el circuito eléctrico estos contactos tendría que ser físicos ok este contacto tiene que ser físico este tenía que ser físico y lo único que estoy haciendo aquí es hacer esto esta señal eléctrica y esta señal eléctrica y esta señal eléctrica por ejemplo este botón si usted debe ese 1 que es el de el de arranque este si yo lo voy aquí al programa que sería este x 0 no si yo tuviera que detener de este de ese botón hacer otras cosas a otras activaciones tendría que tener más contactos físicos de de mi botón para poder utilizar el esquema eléctrico va o es como este mesero que tiene varios contactos abiertos y uno cerrado ok en programación pues le digo asignarle cuanto sea necesario y si fuera un relevador físico tendría que tener una cantidad de contactos que un relevador tuviera no sé cuatro juegos de contactos o cinco juegos de contactos por lo mucho que he visto son cuatro juegos de contactos en un relevador entonces tendrían que tener un relevador con cuatro juegos de contactos para poder meter estos cuatro sale entonces la ventaja del programa que tú puedes asignarle o este de 10 10 0 si yo quiero activar más cosas con 10 0 puedo ponerle aquí abiertos y cerrados de 10 0 o de 1 eso es importante si ven el reset como les decía me se repite el reset de ser 10 y es uno y tres de uno porque porque puedo programar este reset las veces que sea necesaria para poder tumbar a ser 10 0 o tumbar los ponerlos de ese día de 1 las veces que yo quiera para poder tumbar el set de 1 ok voy a pagar cuando apague este se vuelve falso y tira todo esto y se apaga listo reseteo y se apagan las lámparas estos son memorias de retención lo vimos en el circuito eléctrico ahora lo estamos viendo en el circuito bueno de programación y ya vean el cambio entonces ya tenemos una primera base sólida de lo que son este arranques y paros y se dice reset ok y vean un circuito de oscilación ya sea un pistón un motor así de sencillo con estos dos micros ok le va de nuevo qué quieren hacer lo plasma su idea y lo mandan a programar ok eso es eso es así primero entiendan su circuito eléctrico para ver qué es lo que quieren hacer y después mandarlo a la programación esa es la idea de programarles no les decía no es este usar el software es importante si es importante pero al final si tú tienes el conocimiento eléctrico y las lógicas para programar cualquier software que te pongan enfrente y cualquier plc que te pongan enfrente lo vas a dominar lo únicamente lo que vas a hacer es descubrir cómo poner un cerrado como poner un temporizador como poner un contador como poner un reset un set como mover un dato y es nada más lo que vas a hacer con el software o sea no es tan complejo lo con lo complejo realmente es para las martos circuito eléctrico lo que va a ser la máquina en el programa eso es lo que se debería de aprender y practicar y estos circuitos son bien básicos para que puedan practicar y puedas entender cómo sacas cómo metes este cómo lo pones con retención como las un set como las un reset bueno amigos espero que les haya gustado este este vídeo y ya para la siguiente vamos a ver unos temporizadores contadores y otras cosas que ahí se me ocurra pero espero que les haya gustado les haya servido este ejemplo ya un poco más práctico con el programa y con el plc y bueno nos vemos hasta la próxima